Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Les agradezco el tan esperado día de hacer mi cake de cumpleaños. Como les había anunciado, voy a hacer un cake completamente de chocolate porque es lo que a mí me encanta. Y para mi cumpleaños quiero un cake bien bonito, bien sabroso, delicioso, con chocolate por todos lados. Porque bueno, es lo que nos gusta y en mi casa también nos encanta el chocolate. Así que voy a estar haciendo una masa de chocolate que voy a estar haciendo por primera vez aquí con ustedes. Este miscocho nunca lo había hecho. Todavía no he decidido si el cake lo voy a hacer de dos o tres capas. Lo voy a hacer tamaño rectangular porque bueno, quiero que quede lo suficientemente grande para poder comer toda la familia y los amigos que vengan a visitarme y demás para no quedarnos cortos. Pero bueno, aún no he decidido si lo voy a hacer de dos o de tres capas. Ya veré cuando hornee las dos primeras capas en función de la altura que me quede la masa. Entonces decido si hago una tercera capa o me es suficiente con esas dos. Quizás de fondo oigan a mi niño más pequeño que ya está un poquito majadero. Parece que tiene sueño. Recuerda si aún no lo has hecho y me estás mirando, suscríbete a mi canal para que así me apoyes y me ayudes a crecer. Regalame un like si te gustan mis videos, mis contenidos. Comparte con tus amigos y familiares mis recetas para que pueda llegar a más personas y así me ayudas a mí a crecer. Déjame un comentario con algún saludo, alguna sugerencia, alguna receta que quisieras que te estuviera compartiendo en mi canal. Que yo con mucho gusto los responderé cada uno de ellos. Regálame un like si aún no lo has hecho. Vamos a ver cuáles son los ingredientes y comenzar con el paso a paso de esta receta. Vamos a estar utilizando huevos, polpo de hornear, una pizca de sal, harina, azúcar. Que en este caso estoy usando azúcar moreno porque no tengo azúcar blanca. Aquí tengo cobertura de chocolate, que la estoy utilizando porque no tengo cacao en polvo. Leche, agua, que al momento de agregarse la vamos a calentar, aceite y esencia de vainilla. Comenzamos batiendo los huevos hasta que espumen y luego le agregamos el azúcar poco a poco. Las cantidades exactas de todos los ingredientes se las dejaré al final del video y en la descripción. Luego le incorporamos el aceite, también poco a poco y a velocidad mínima. Ahora es el turno de la leche. Hacemos lo mismo, poco a poco hasta incorporarla toda y luego es el turno de la esencia de vainilla. Voy a derretir la cobertura de chocolate en el microondas para incorporárselo a la masa. Vamos ahora con los ingredientes secos. Mezclamos la harina, la sal y el polvo de hornear. Y con la ayuda de un colador vamos tamizando la harina poco a poco para evitar grumos en la mezcla. Este paso yo lo hago a mano con unas varillas de globo. Pero ustedes si desean, lo pueden hacer con su batidora eléctrica en la velocidad mínima. Y para tener lista la masa le agregamos el agua caliente. Esto lo hacemos para aportarle suavidad al bizcocho. Estoy utilizando una bandeja rectangular y le coloqué en el fondo papel de hornear. El horno ya lo tengo precalentado a 180 grados Celsius y estuvo horneándose durante 25 minutos aproximadamente. Pero el tiempo de horneado va a depender de su horno y del molde que estén utilizando. Recuerden siempre hacer la prueba del palito para comprobar que su bizcocho esté bien horneado. Una vez que tenemos el bizcocho listo lo dejamos reposar unos minutos y con la ayuda de un cuchillo despegamos todos los bordes. Como estoy utilizando una bandeja bastante grande, el bizcocho no queda muy alto. Y es por eso que decidí hacerlo de 3 capas, por lo que horneé 3 bandejas de bizcocho de chocolate. Es el turno ahora de la ganache que voy a utilizar para cubrirlo. No les muestro el proceso aquí porque ya les haré un video si ustedes quieren de cómo preparo esta ganache. Pero a grandes rasgos les digo que la hice utilizando 700 mililitros de nata para montar o crema de leche y 350 gramos de cobertura de chocolate. La preparé de un día para otro y ahora es el momento de montarla. Y para eso utilizo nuevamente la mezcladora eléctrica. Batimos hasta que monte, siempre teniendo mucho cuidado de no batir demasiado para evitar que se nos corte. Luego de unos pocos minutos ya la tenemos lista. Es momento de armar nuestro cake. Eché un poco de ganache en una manga pastelera e hice un cordón por todos los bordes de la masa para evitar que el relleno se me derrame. Que en esta ocasión no podía ser otro que Nutella. Es mi cumpleaños y me lo merezco. Coloqué la otra capa del bizcocho e hice exactamente lo mismo. Un cordón de ganache por todos los bordes y la Nutella de relleno. Le puse la última capa y ahora voy a cubrir todo el cake con una capa bien fina de ganache para recoger todas las migas y después me sea más fácil decorar el cake. Aplico esta capa de ganache muy bien por todos lados y lo llevo al refrigerador por 30 minutos aproximadamente hasta que se endurezca un poco. Si has llegado hasta este punto del video y aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba videos y así no te pierdas ninguna de mis recetas. Regálame un like, comparte este video con tus amigos y familiares para que puedan llegar a más personas y ellos también aprendan a hacer estos deliciosos dulces. Ahora que ya está dura la ganache aplico otra capa para cubrir bien todo el cake. Con la espátula vamos tratando de que nos quede lo más parejo posible, pero no se preocupen que no somos profesionales. Aquí el objetivo es que nos atrevamos a hacernos nuestros propios dulces y que así nos queden súper sabrosos, porque aquí es mejor que nosotros mismos para saber qué es lo que nos gusta y qué no. Luego volvemos a llevar el cake al refrigerador para que se endurezca esta capa y hacerle a la decoración final. Para decorarlo voy a utilizar cobertura de chocolate para hacer la técnica de drip cake. Nunca antes la había hecho y no me quedó lo bien que hubiera querido, pero para hacerla primera vez se puede aceptar. Sé que cuando lo haga nuevamente me va a quedar mejor. Simplemente calenté en el microondas cobertura de chocolate para repostería y se la fui agregando poco a poco. La primera vez que agregue la cobertura se me endureció muy rápido porque el cake estaba bien frío, así que es algo a tener en cuenta. Y el otro error que cometí es que eché cobertura en el centro del bizcocho para luego con una espátula llevarla a los bordes, cuando lo que debía haber hecho es directamente colocar la cobertura en los bordes nada más, que fue lo que hice después, pero nada. Así es como aprendemos, equivocándonos para luego no cometer los mismos errores. Lo otro que me pasó es que derretí mucho la cobertura. Esta cobertura como viene en formato de crema o pasta y no en chapillas, se derrite muy fácil. Y como me quedó muy líquida, pues no lograba las gotas más gorditas de cobertura que cayeran por el borde del cake. Quizás si no lo hubiera derretido tanto me hubiera quedado mejor. Después que logré las gotas de chocolate por todos los bordes, cubrí toda la superficie con cobertura de chocolate. Que para derretirla la calenté en el microondas por 30 segundos. Acá tenemos un pastel completamente de chocolate, porque es el preferido de querida. Como es su cumpleaños, se va a dar el bustillo. ¿Están grabando? No, 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 no. Sí, está bien. Ella se cree que está parado ya bajo 25, ella se cree que está parado. Ella se cree que está parado. Luego el ganache que me quedó, lo eché en una manga pastelera y adorné los bordes del cake. Aquí pueden hacerle la decoración que ustedes sepan hacer y la que más les guste. Ahora bien a la parte de abajo. Hay una parte divertida que es ponerle los adornos al cake. Para ello compré varios tipos de galleticas. Traté que todas fueran de chocolate o que tuvieran crema de chocolate. Y también hice varios tipos de trufas que nunca antes las había hecho y me hacía mucha ilusión hacerlas por primera vez. Díganme en los comentarios si quieren que les suba un video con la receta de las trufas. Quedaron súper ricas y a todos en la casa les encantó. Hice de varios tipos. Hice unas de chocolate blanco con crema de leche y almendras tostadas. Otras de leche condensada y chocolate cubiertas con grajeas de chocolate. Y las otras fueron de leche condensada con chocolate y galletas de chocolate molida. Estas últimas las cubrí con chocolate blanco y negro. Para ser mi primera vez haciendo trufas quedé más que satisfecha con el resultado. Fui colocando las galletas y las trufas hasta cubrir toda la superficie del cake a mi parecer. Aquí ustedes pueden hacerle la decoración que deseen. Y si no tienen nada de esto pues solamente con la cobertura de ganache es más que suficiente. Pero bueno, yo hice el esfuerzo y el sacrificio de comprar todas estas cosas para que me quedara mi cake así. También hice unos profiteroles que los rellené con una crema pastelera de chocolate y los cubrí con chocolate blanco y negro. Y utilicé algunos también en la decoración del cake. Recuerden que si es de su interés saber cómo se hace alguno de estos dulces no duden en decírmelo en los comentarios. Aquí haciendo el cake a mi nuera que está muy bello. Miren a mi niño me está ayudando. ¿Y cómo hiciste la masa? Bueno, esa me han hicido. ¿Y los bombones hiciste o los compraste? No, eso lo arreglé ahí. ¿Y cómo hiciste? ¿Lo puedes explicar? Lo hizo mi nuera. Entonces tú no le estás haciendo el cake a tu nuera. Tu nuera se hizo el cake. Y yo me lo voy a comer. Este es un poquito. Mira la cara de viejo. Yo también, mira. Sí, mira. Sí, mira. Sí, mira. Sí, mira. Sí, mira. Sí, mira. Ay, mira. Se fuiste para las redes pastillas. Oye, no, quíteme ahí. Mira, 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 mira. Ay, mi madre, lo quieres mover. Y este es el resultado final. Déjenme decirles que quedó tal cual como me lo imaginé. Me encantó. Y a ustedes les gustó también. Aquí les muestro la mesa con todos los dulces listas para las fotos y para cantar felicidades. Eso es algo muy típico aquí en Cuba. Poner todos los dulces junto al cake y tirarnos fotos. Esta fue una pizza que hicimos y utilizamos embutido de pollo y pasitas que elabore también para esta ocasión. Aquí tenemos unos piononos o rollitos rellenos con crema chantilly y grajías de chocolate. Aquí pueden ver las trufas que les comentaba antes. Esto es ensalada fría. Los profiteroles que también les había comentado. Y esta es otra pizza de embutido casero también de pollo, pero esta vez le agregué pimientos rojos y aceitunas al embutido. Y no encontré mejor forma de despedir este video que así, con la familia y amigos reunidos, cantando felicidades. A ver, vamos a cantar. Uno, dos, tres. ¡Felicidades, paz en tu vida! ¡Que lo pases con sana alegría! ¡Muchos años de paz y armonía! ¡Felicidad, felicidad, felicidades! ¡Felicidades! Muchas gracias por ver este video. Y recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo publique videos. Si te gusta lo que ves, regálame un like, no te cuesta nada, déjame un comentario. Así me ayudan a que mis videos sean vistos por más personas. Y lo mejor de todo es eso que les dije, no les cuesta nada, es totalmente gratis. Dios les bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.